volver a ver y cuando va a cantar la canción completa nos vamos a cruzar el río y hay que tener cuidado porque hay una poza y hemos cruzado ríos y calidad se escribe con un cajillo Ahí tenemos a la primer modelo. Yo ya le decía la palabra, pero qué. Amigui, le había dicho a usted. Ahí viene el tercer modelo. Ahí está. Ahí están unos perros que parecen chuchos. Mami, cortame. ¿Qué es que escurre? A ver, cortame la horca. No lo vas a envolver. No lo vas a envolver con ese ranchirajo. Sí, sí, sí. Ay, hija, ya cayó, mira. Está lavadito de un solo pecado. Si me caigo, ¿qué conste? Dijo que por andar buscando un mes. Y qué bravo. Mira aquel palo, ¿cómo está? Y así entonces nosotros seguimos con la misión de este día, pasándonos sabrosos, pasándonos y siempre había querido decir eso. Y por fin lo dije. Sí. Raro. Raro. No, es que siempre hay una primera vez y cuando uno ya... ¿Te emociona? Sí, claro. ¡Guau! 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 O sea, qué sabiduría y qué alegría le oye en el agorio. ¡Ja, ja, ja! ¡Compaña! No, en serio. ¿Qué no me contagias? Sí, o sea, y... Es que estaba intentando abrir estas cosas y no podía. Te ayudo. Ah, ya estoy. Ya. Yo no hubiera sabido que pasaba el río y no me hubiera puesto el estilo largo. ¡Ah! Yo soy rabiosa, hijo. No, pero fíjese que viéndolo bien es ventaja. Hubiera sido más serio con pantalón. ¡Ah! Ahí sí, hijo. ¿Dónde va? Ah, mi hija, qué cabrita. Y allí vive la lichita, va. ¡Sí, Merito! Ay, no, allá está la lichita, pues. Aquí vivía su hija, Dado Manuel. Esmeraldita. Sí. 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 Por aquí. ¿Por qué? Entre su hija y yo había una historia, fíjese. Sí. Pero no la vamos a contar, hijo. No, está bien. Aquí está la metada de Filulay. ¡Guau! 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 ¿Qué tal, ñanita? ¿Cómo te sientes? ¡Guau! ¡Guau! ¡No se siente! ¿Y eso? ¿De qué está enfermo? ¿Qué tal, lichita? La presión. ¿Cómo ha estado? ¿Es serio? ¡Era metía, piensa! ¡Ah! ¡Y yo no me la fía de ella! ¡Y yo no me la fía de ella! ¡Porque me dijo hija! ¡Oh! ¡Y así es! ¿Qué tal, cómo ha estado, Lichita? Está bien. y me di que mal estaba con la punta de presión está molestando eso es complicado la enfermedad y no está tomando medicina si, estoy tomando que bueno primeramente yo, Lichita, ya poco a poco las medicinas van haciendo efectos ajá, es cierto todas las cosas no perder la fe no, la fe es la última es tomando la pastilla y inventando el nombre de Dios porque los médicos son solo unos científicos yo sé que los científicos son los que andan analizando otras cosas pero los médicos Dios los ha escogido para ser médicos no, simplemente yo se lo creo para ser médicos pero el que tiene la cura con solo poner un dedito sobre nosotros es nuestro padre siempre hay que hacer todo con la fe de Dios si, el nombre de Dios y la Virgen Santísima que me caiga bien así es esa es una merecosa así es nosotros nos sentimos incentivados ahorita verdad que sí, con esta alegría que nosotros andamos yo guarde yo me siento súper motivado y alegre dice él porque anda aquí disfrutándome y pasándola bonita y lo mejor creo que es la segunda vez que le visité a usted yo creo que ni se acordaba de mí yo creo que ni se acordaba de mí me acordaba yo chico, parece que en diciembre venimos si tal mero 31 lo estuvieron todos si, esto le traímos una canasta la verdad que nosotros siempre visitando a las mismas familias porque siempre vemos en los... aquellos diciembre y siempre dándole las gracias a Dios yo solo creo que el buque va a cantar otra navidad sin ti le vamos a entregar un paquete de víveres lichita pero la verdad nosotros andamos incentivando el amor el día de ahora así es ¿qué pasa el modelo? ¿quién le toca? ayúdo a Manuel que dé su palabra vamos a leer a Manuel, inspireste ¿quién que me puede tener? ya ven conmigo cuenta para todo lo que quieras ay pues aquí le vamos a entregar lichita estos víveres gracias a Dios y a un amigo suscriptor que él se tomó a bien pues enviaronos una ayudita para que nosotros pudiésemos comprar eso y pudiéramos pues pasar de casa en casa en nuestros... que de todas las familias que nosotros conocemos a los amigos suscriptores que han tenido la voluntad de hacer llegar exactamente gracias a Dios pues es bueno como les explicaba en el video anterior que entregamos los otros canastas entregamos tres paquetes yo siempre digo canastas verdad tres paquetes gracias al amigo Joel Meneses si eran tres paquetes valorados en 15 dólares por el total eran 45 sobraban 5 de esos cinco se han unido a estos al que vamos a entregar el primer paquete que vamos a entregar ahorita gracias al amigo a la amiga Ana y Pedro Caballero que son los esposos ahí después les vamos a explicar cómo va el dinero que ellos hagan así es bueno como ya explicó a mi mami allí se les unió los 5 dólares que sobraban de los paquetes anteriores del amigo Joel y que Dios los siga multiplicando ahí a los esposos solita y aquí en casa cuánto vive? ah si la esmeralda es la que estaba aquí si solamente tres de ah ¿quién es? este salvador? no ah la Dina estás aquí va no la Rosemary tengo yo y la Jason y la Dina ya no no ella está estudiando en Armenia la llevó aquí en Armenia con razón con razón con razón el nativer yendo aquí no lo está y mi hijo está mi hijo supuestamente está enamorado de la nieta de ella pero ¿cuál es? el nativer y no nativer y ya anda de y mira si es que supuestamente una niña que se llama Kelly a Steven le gustaba Kelly pero a Steven le gustaba Dina la nieta de ella entre Kelly y Dina pues se peleaban por Steven o sea que como aquí como aquí como aquí como aquí como aquí como chateaban y todo eso por razón el niño mío me dice mami yo me voy a pasar en salvador así que está aquí ya se va a pasar en salvador ¿no? con razón vas a grande pero ya está más sequito lo estaba viendo yo y ya menos comía es cierto ya casi no comía es que el amor así es el amor es bonito pero a la misma vez no a veces mi teléfono porque ya cuando se va va a oír música porque mi hijo y hoy le tocó a mi más hermano con los temerarios es música romántica oía mi hijo yo no entendía por qué sí creo que la juventud es la edad de mi hermano la mayoría escucha canciones tiene 14 años es donde le da con la Dina sí es que en el mismo grado de estudia es que en la escuela es que fue amor de colegio sin querer queriendo venimos a descubrir cosas así que vamos a ser consuegra gracias Lichita por recibirnos con esta alegría usted quería decirle algo parece ah sí quería bueno este comentarle verdad a usted pues que se ponga verdad en las manos de Dios como siempre con su respectivo medicamento y pues también comentarles a los amigos suscriptores que si quieren pues ellos seguir apoyando verdad acá a ella pues se lo pueden hacer con gusto nosotros solamente intercedemos somos el puentecito para usted somos el puentecito de ahí lo demás los amigos suscriptores de ellos se encargan lo demás así que muchísimas gracias y gracias a usted gracias Lichita esperamos primero Dios al rato pasar otra vez en otra edición gracias y no vaya a regañar a la hipota no si es hipota es que se va a hacer amor a distancia es que es amor de escuela y ese es pasajero ese es pasajero no dura mucho si es que el Steven pues la verdad Steven chateaba con las dos en este debate hay varios chambrosos porque porque ustedes miren como están hasta caminando iban y se detuvieron pero porque te lo dije bueno y con el chambre de startups nos vamos y nos vemos hasta un próximo